... Y para estos vecinos donde las ambulancias no entran, donde viven en condiciones de hacinamiento, muchas de las familias, donde cada tanto se huela un techo de una tormenta o se quema una casa producto de un cortocircuito. La inseguridad para estos vecinos es el gobierno de la ciudad. La inseguridad representa para ellos no saber qué puede pasar mañana con un corto de electricidad, o si la ambulancia no entra, hay un enfermo, o si se cae un techo o una chapa. Y eso se puede solucionar. No hay ninguna razón para no hacerlo porque además la ciudad tiene un presupuesto importante para poder hacerlo. No estamos hablando de problemas de recursos, sino de problemas de gestión de la ciudad y desinterés de estos lugares. Como economista es interesante caminar acá y ver cuando la palabra subejecución, porque uno habla y dice, tal partida se subejecutó, vivienda se subejecutó, educación se subejecutó. ¿Qué quiere decir el subejecutar? No gastar la plata. No solo disminuyen los presupuestos para este tipo de inversiones que hacen a la calidad de vida de la gente, sino que la subejecutan. Acá se ven las subejecuciones en electricidad, en vivienda, en educación y en lo que hacen las condiciones de vida de la gente de nuestros barrios porteños. Hay mucho trabajo hecho cultural, hay mucho trabajo hecho por los vecinos de la Villa 21. Es impresionante lo que han trabajado en todos los aspectos, en todo lo que es salud, en todo lo que es educación, en todo lo que es cultura, que es un trabajo que no está visibilizado. Realmente creo que el barrio se sostiene por el trabajo de todos ellos. Nos hace tomar conciencia de cuál es el estado de la ciudad de Buenos Aires y nos hace tomar conciencia de todo lo que nos falta. Estamos escuchando, estamos acompañando, apoyando, y la verdad que sin comprender cómo puede ser que una ciudad que tiene el presupuesto más alto de toda su historia, que gracias al crecimiento nacional ha aumentado la recaudación en una forma enorme, no destina recursos para los que más lo necesitan. Haga obras de maquillaje en otros lugares de la ciudad que no son tan necesarias y no las haga acá.